La segunda etapa del Centro de Convenciones de esta frontera va avanzando. Ahora son notorios los bloques de concreto y de metal en la estructura, al igual que parte de lo que serán los ingresos. Las cuadrillas de personal trabajan incluso en días feriados, ya que la proyección es que las autoridades inauguran el complejo antes del primer semestre de este año. La inversión en el punto es superior a los 234 millones de pesos. La información completa en las versiones impresas y digitales de los periódicos El Mañana y La Tarde de Reynosa, informó Viviana Cervantes.